Ahora con la reforma eléctrica vamos a poder sentarnos con las empresas y a ver, pongámonos de acuerdo. Esto es lo justo, ¿por qué te voy a pagar más por la energía eléctrica de lo que se paga en otros países del mundo? ¿Por qué te voy a dar subsidio si en el mundo no hay subsidio para todos, ya lo hemos hecho, lo hicimos con los gasoductos, no se rompieron los contratos? Nada más es, a ver, descuento, ahorro, si no se va a quebrar la Comisión Federal de Electricidad y antes no les importaba, pues era lo que querían, pero imagínense si se quiebra la Comisión Federal de Electricidad, nada más ojalá y los analistas, expertos, revisen lo que está sucediendo en Texas. Bueno, le están cargando los daños ocasionados por la nevada y por la falta de gas a los consumidores. Nosotros también tuvimos que invertir por la emergencia para que rápido se restableciera el servicio eléctrico, pero nosotros no le estamos cargando al consumidor el costo, lo está asumiendo la Comisión Federal de Electricidad.